Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog Hoy día amanecimos en Havana Hoy día nos vamos al crucero A las 6 de la tarde nos tenemos que embarcar Así que hicimos check out ahora en el hotel Nos quedamos dormidos y perdimos el desayuno Lamentablemente era hasta las 10 y nos levantamos a las 11 Muy flojos Bueno, nos vamos a quedar un ratito aquí descansando Y después nos vamos a tomar el taxi al puerto ¿Qué estás haciendo? Parece que estabas fernando ¡Ahhh! ¿Qué piensas que te vas a poner eso? ¡Lo olvidé! ¡No lo intentes! ¡Lo olvidé! No quiere que pongan el vlog esa parte ¡Ahhh! 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 ¡Jajaja! ¡Estás gritando en mi ojo! ¡Me está gritando en la oreja! Ahora estamos aquí en un lugar Mike's Coffee Para almorzar y tomarnos un café para despertar Llego el cafecito Sammy se vio un frappuccino Llego un cappuccino ¡Cheers! ¡Cheers! ¡Salud! Salud Ya terminamos nuestros cafés Desayuno Check Ahora han muerto Nos llegó la comida Yo me pedí un sándwich dietético Se llama No tiene mucho contenido Sammy got a pollo sándwich Bueno, vamos a comer ahora Porque estamos muertos, muertos, muertos de hambre ¿Cierto? Cierto Esa es una nueva palabra que le enseñó a Sammy Bon appétit Bon appétit, baby Bon appétit, baby Ya estamos listos con el almuerzo Estuvo muy rico, mejor que el de ayer Súper barato Cuba Por ejemplo, un café Todo lo que comimos salió 7 dólares Y fueron dos sándwiches Un frappuccino y un café Barato, ¿no? Barato Barato Ahora está lloviendo a chuso Así que vamos a volver a entrar al hotel Y pedir el taxi para irnos Vamos Vamos en el taxi Vamos yendo ahora al puerto No me importa No me importa que seamos amigos No sé si que es su coincidencia Está experto en reto Lo tengo muy bien enseñado Ya estamos listos para embarcarnos Ahí atrás está la puerta del puerto ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Súper emocionado! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! Vamos, nos tenemos que ir ¿Qué estás haciendo ahí? Solo bailando en el crucero ¿Sabes de lo que estamos hablando? ¿Verdad? ¡Recién llegamos! ¡Ya estamos adentro del crucero! Ahora buscando nuestra pieza Que ni idea dónde está ¡Dec 10! Lo que sé es que es Deck 10 Deck 10 Y aquí estamos Deck 10 Estamos en este pasillo eterno Buscando nuestra pieza Perdón Ahí nos está llevando Un amigo Para encontrarla ¡Eh! ¿Qué es tu camarote? ¡Muchas gracias! Aquí la encontramos ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya estamos aquí instalados en nuestra pieza! ¡Muchas gracias! Les voy a mostrar No da para room tour Porque es muy pequeñita Bueno, Sammy quiere hacer un room tour Así que les vamos a hacer un room tour De nuestra amazing pieza ¡Vamos! ¡Listo chicos! Room tour con Valentina Caballero ¡Ya! ¿Por dónde empezamos? Ya Bueno, primero les voy a hacer Les voy a mostrar ¡Tara! ¡Nuestra cama! Esta es nuestra cama ¡Hey! Tenemos un espejo ¡Espejo! Al frente de la cama Hola Es un espejo Luego ¿Qué más tenemos aquí? ¡Una mesa! ¡Una mesa! ¡Increíble chicos! ¡Oh! Le dejaron una notita que dice ¡Thank you for cruising with MSC! ¡Welcome aboard! ¡Sí! ¡A bordo! ¡A bordo! Y la mejor parte ¡Una cesta de fruta! ¡Una cesta de fruta! ¡Uuuh! ¡Todo para mí! ¡Uuuh! ¡Wow! ¡Callecita! ¡Todo para mí! ¡Todo para mí! ¡Y 1, 2, 3! ¡Qué hay aquí! ¡Wow! ¡Wow! Tenemos Una fontana Freda Y un JM ¿Quién? No sé tampoco Lo que es También Otra botella de champaña ¡Qué rico! También Tenemos un baño ¡Tututututututututu! El baño Un espejo La ducha Todo muy compacto Salimos del baño Y al frente está el closet Una televisión Y tenemos un balcón Arriba de la cama nos dejaron Hola, Sammy Hola Arriba de la cama nos dejaron nuestras tarjetas Tenemos aquí una para cada una Son las tarjetas para abrir la puerta Y tenemos el daily program Que salen todas las actividades del día y de la noche Voy a leer toda la revista Y ahí les cuento Nos acaban de traer las maletas a la pieza Mr. Sammy las va a ordenar Toda la ropa y la va a meter al closet Cierto, Sammy Cierto No tienes idea de lo que dije ¿Estás listo? Sí, sí, sí Y vamos a abrir la champaña Sammy, vamos a ver Salud, baby Salud, mamacita En inglés, cheers, baby ¿Estás en inglés? ¿Prost? ¿Estás en inglés? ¿Prost? ¡Prost! ¡Prost! El show a las 8.45 Está el show también a las 8.45 Mañana tenemos una excursión aquí por La Habana En los autos antiguos El barco se queda hoy día aquí en el puerto Todavía no vamos a empezar Todas las noches aquí en el crucero Hay un show a las 8.45 Así que ahora estamos son las 8.45 Así que vamos muy apurados a ver el show Pero no perderlo ¿Cómo te gustó el show, Sammy? Mi gusto, yo, muy bueno Muy bueno, este, muy bueno Estuvo bien bueno el show ¡Gracias por la estrella! ¡Estoy bien! ¡Gracias! 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 Lo que aprendimos hoy día en el show Lo que aprendimos hoy día en el show No me he dredado, solo me he dredado Exactamente Eso iba a decir Estuvo bueno, no se fue grabando dentro del teatro Obviamente porque es un show Que no se puede poner online ¡Gracias! 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 ¡Vamos al malo lado! Dirección falsa Chicos ¡Esta es dirección falsa! Aquí estamos ¡Hola! Vinimos a Lufet a comer Ya son las 10 y media de la noche Yo voy a servir una rica ensalada ¡Ay! Solo una simple vida, ¿sabes? Solo pizza y pasta Comida Italiana Bueno Y nuestro plan para la noche es que Como estamos aquí en Havana Todavía vamos a salir ahora en la noche A recordar un poco por la plaza principal Ver los bares Ver un poco de la vida nocturna de Havana Ya salimos del crucero Ahora estamos saliendo a Havana A la ciudad La única lata es que me queda muy poca batería Así que espero que alcance a mostrarles algo Estamos en la Plaza Vieja Así es como se llama esta plaza Me encantó la Havana Es demasiado lindo Son puros edificios antiguos De distintos colores Música en las calles Tienen mucho estilo Mucha buena vibra La gente es demasiado simpática Ya estamos de vuelta en la pieza Son las 1 de la mañana Y estaba toda emocionada Hablándoles sobre Cuba Ahí en la plaza Y se me acabó la batería Perdónenme Pero mañana tenemos un tour Así que ahí les voy a ir mostrando todo Aparte de días Mucho más entretenido Igual ahora están todas las tiendas cerradas Pero es demasiado bonito el centro de la Havana De noche Había muchos restaurantes Con música en vivo Gente bailando Muy entretenido Y ahora Nos vamos a dormir Porque ha sido un día muy largo Y estamos agotados Espero que les haya gustado el vlog de hoy día Mañana se viene más interesante todavía Y si les gustó Denle like Déjenme todos sus comentarios Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!